Para este proyecto vamos a hacer un carro eléctrico, lo que necesitamos es un motor, una pila de 9 voltios, dos ruedas de carros, dos botellas plásticas y silicona líquida. A continuación vamos a cortar la botella en dos partes y vamos a dividir la parte superior en varios pedazos para hacer la hélice. A continuación con la parte superior de la botella cortada vamos a girar y a pegarlo con fuego para que la forma quede bien definida. A continuación vamos a insertar las ruedas en el pitillo. Enroscamos la hélice al motor para que funcione. En este momento pusimos en contacto el motor con la pila para que gire la hélice y el carro funcione.